El caso cerrado Carlota y Ariel tienen tres años de casados Ella está aquí hoy exigiendo el divorcio y quedarse con el negocio que establecieron durante el matrimonio Él tenía un negocio parecido antes pero creció con otro aspecto que ella le añadió al negocio y ahora ella quiere quedarse con todo el negocio porque ella dice que él ha transformado el negocio en algo que no era Ahí hay un lío Tú sabes, ¿no? Sí, doctora, pero la pequeña parte que ella no le explica es que ella también veía películas de mujeres y ella interactuaba con las mujeres Sí, pero una vez, dos veces, tres veces, pero ya Lo que pasa en una pareja se queda en una pareja Lo que pasa entre marido y mujer nadie lo tiene que saber No, pero es que tú te has vuelto, como te digo, un *** sexual Tú no sabes lo que te gusta ¿Cuántas veces ustedes tienen sexo entre ustedes dos, nada más? Desde que volví, doctora Polo la podemos contar con una mano y me sobran dedos ¿Por qué? Y sus gafitas Yo nada, no sé qué voy a hacer Pero a ti te gusta, tú lo disfrutabas Y bastante placer te debo porque bastante gritaba El caso es en lo que ha convertido el negocio Si usted viera una de esas animaciones es de depravación Hay niñas, adolescentes Son gráficos, son gráficos, nada más Son gráficos, nada más Pornografía infantil, yo le tengo otro nombre en el asunto Ábrete, pero te voy a preguntar algo ¿Está funcionando el negocio? Sí Según él, sí Pero, doctora Polo ¿Tú ves la plata entrar? Claro, doctora Cuando ella se fue, mi empresa generaba más o menos de 15.000 a 20.000 Que era cuando ella entró a la empresa La empresa está ganando horas netamente limpio 60.000 dólares Doctora, yo no estudié tantos años para terminar haciendo pornografía Lo siento mucho ¿Qué pagas en la casa si no pagas nada? Pero no pago nada ahora porque no voy a trabajar contigo Pasemos a los testigos, Roberto Mantenida, que eres Por favor A ver quién ha hecho todas esas cosas Tú seguro que no Que no sabes ni cómo se enciende un ordenador Ok Buenas tardes, doctora Polo Buenas tardes ¿Quién es el testigo de la demandante? Yo Perfecto ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos Juan Carlos Ok, ¿qué has venido a declarar? Bueno, doctora Polo Básicamente, yo siempre trabajé en la compañía de los dos Yo también era como ella Diseñador de imágenes gráficas 3D ¿Verdad? Seguí trabajando en la compañía de ellos Incluso mucho después de que ella se fue a visitar Y era uno de los buenos, doctora Incluso mucho después de que ella se fue a visitar a su mamá Porque estaba enferma En todo esto en España A Ariel se le surge el negocio este de las animaciones 3D Con pornografía y todas estas cuestiones Y bueno, seguimos trabajando bajo ese ámbito laboral Y bueno, surgieron imágenes de niñas Claro, todos estos virtuales Pero imágenes de niñas y con rostros de niñas El moralista No, el moralista no El que tiene el moralista se vende Silencio, déjenme escuchar el testimonio Eres un pedófilo Imágenes de niñas ¿Vos pedófilo no tienes trabajo? Virtuales Mejor no tienes trabajo ¿Por qué es virtual? Bueno, y bueno, para mí Para mi ética y mi moral Tuve que renunciar Porque yo no comparto eso O sea, no te sentías cómodo Desarrollando ese tipo de imágenes Que nadie se sentía cómodo Después de haber estudiado ¿De quién sirvió? Está en la calle sin trabajo No es nadie Pero eres un enfermo pedófilo Mejor ser con nadie Que hacer lo que tú haces Su nombre Buenas tardes, doctora Yo me llamo Melissa Y soy hermana de Ariel Eres la hermana de Ariel Ok ¿Qué has venido a declarar? Cuando a Ariel se le presenta Esta circunstancia De coger este trabajo De adquirir esta nueva Formación de la empresa La empresa empezó a producir Cuando ella trabajaba en la empresa Con sus muñequitos La empresa no producía La empresa iba a llegar a la quiebra Pero dado descente Permiso estoy hablando Permiso estoy hablando Que Muzaraña ¿Qué momento? Cuando ella trabajaba en la empresa La empresa iba a llegar a la quiebra No iba a dar ni para pagar La renta de ellos Cuando ella viaja a España Mi hermano se me acerca Y me dice Que si lo puedo ayudar Con la dirección de la empresa Porque él solo no podía Porque ella podía desde España Haberlo ayudado bien Con todas las comunicaciones que hay Permiso Permiso yo te dejo hablar Permiso Permiso ¡Momento! Continúa Bueno no soy una mantenida como tú ¿Mantenida? ¡Mantenida! ¿Eres una mantenida? 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 Por favor Silencio Continúa Él cogió ese trabajo Cuando él cogió ese trabajo La empresa empezó a crecer Empezó a producir Me estás diciendo Que hay más demanda Para este tipo de imágenes Pornografas ¿Claro, doctora? ¿Se han pervertidos en todos los lados? ¿Cómo no va a haber? Doctora, da casi el cuádruple de lo que daba cuando ella hacía sus muñequitos. Claro. Si se creía así, no me ocurrió. ¿Qué es lo que hacía, doctora? ¿Qué es lo que hacía, doctora? ¿Qué es lo que hacía, doctora? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Yo entiendo. Desgraciadamente, la demanda por la pornografía, sea cual sea, siempre va a ser mayor a las cosas que no son pornográficas. Sí, doctora Polo, pero... Pero es virtual, doctora, nadie le hacía daño. Pero son imágenes de niños. ¿A dónde vamos a llegar con este mundo virtual? A la pérdida de la realidad. Y en este caso, pudiéramos hasta decir que sabrá Dios si aquí hay un poco también de resentimiento, de ira, de la ausencia de ella por seis meses, donde al principio esto se solucionó como una manera de mantenerse ellos conectados íntimamente, pero ya ahora él la castiga con esto, él la ignora, él la echa a un lado. Mire, doctora, para nosotros también es la misma cara, porque es cómoda. Entonces afecta esta relación entre ellos dos, lo cual hace que no es algo funcional, porque la pornografía hay veces se les recomienda a las parejas que tienen problemas de íntimo, de sexualidad, de deseo sexual. Pero en este caso es al revés, porque la pornografía está rompiendo... La relación. La relación, los lazos emocionales que existen entre ellos y está creando este resentimiento. Ok. Yo no veo posibilidades de una reconciliación de ustedes. En absoluto. No, 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 no. Oye, tú estás enamorado de tu pornografía y de tu mastur... Manuela, tú y Manuela. ¿Ok? Tú estás enamorado de Manuela y de lo que tú ves en tu cabeza. Yo busqué le decir infiel a ella. Oye, escúchame. Tú le estás siendo infiel a ella porque no le respondes como pareja. No es que tengan que estar con otra persona para ser infiel. Tú no le puedes ser infiel a tu pareja de miles de formas. Cuando tú dejas de atenderla, porque te atiendes a ti continuamente con este gusto errático que te has creado ahora, le estás siendo infiel igual. Eso es una infidelidad igual a la relación. Pero tú aceptaste eso. Tú no moviste ese c***o para venir hasta allí. La ausencia de ella fue por causa de una enfermedad de su familiar. Las parejas se entienden, se ayudan. Tú pudiste haber viajado a España, estar con ella en persona y dejarte de tanto espejuelito. Vamos a la realidad. Hay miles de opciones. Tú escogiste la que te dio la gana a ti. Este matrimonio está irremediablemente roto. Yo concedo el divorcio. Con respecto al negocio, lo vamos a tasar. Tres tasadores lo van a tasar a ver cuánto vale dicho negocio. Lo que valga en este momento se va a dividir a la mitad, mitad tuya, mitad de ella. Y luego cada uno de ustedes puede emprender el negocio al estilo que les dé la gana al estilo que les dé la gana. Advertencia, él va a ganar más que tú. No, doctor. Porque este mundo en que vivimos está cochino y le encanta la virtualidad por cualquier lado. Perfecto. He dicho, casos cerrados. Hacemos un corto receso y regresamos. No se vayan. Se los trata todo de las mismas palabras. Como basura. ni más ni menos. Es la forma como se trata. Lo más misofenso. Pero nadie se ofende ahí. No, si él me lo digo, a él le llamó la atención que todo el mundo se insultaba y nadie le molestaba. Dejastele, joder. Dejastele, joder. Dejastele, joder. Caso cerrado.